Y en vez de echarme al odio o a la calle, escribo a lo que salga. Hago versos, señores, hago versos. Pero no me gusta que me llamen poetisa. Me gusta el vino como a los albañiles. Y tengo una asistencia que habla sola. Este me... Pequeña, cuando me preguntaban que quería ser de mayor, yo decía que huérfano. Y escribo. Y lo mismo me da todo. Y escribo. Y no me escriben. Parece que te voy a morir. Y escribo. Sube la fiebre, la gasolina, los alquileres. Y nadie habla de las bajadas. Baja la moral, la cultura, la educación. Y nadie protesta en la función. No puedo más. Me levanto y dicen. Ahí va. Gloria. La vaca. Gracias por haberme hecho ser humano. Voy a saber, me ha hecho raro paso. Y habría que verme de raro. Yo la voy a ir cantando. Y algo más suativeio. Parado. Me hiciste poeta. Y despacio. Y me hiciste poeta. Y despacio. Espacio